Hostia, no cayó ¡Cayó bien! ¡Cayó una rota, güey! Este, no lo quiero pegar ¡Coño! ¡Fender! Puta madre ¿No te mataron, verdad? Sí Puta madre ¿Qué o qué? ¿No te mataron, güey? Cuatro Hostia, moto yo Mon, soy moto Yo creo que si nos Pausamos aquí No, 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 no Soy de culera Como te digo, cosas de pro player ¿Oíces ese grito? Sí Se acercan cosas malas Muy malas Pero demasiado malas, diré ¿Y si dorme? No se puede todavía, se puede totalmente Ya se puede, güey, vamos a dormir Güey, pero ¿qué hay aquí? Veme, ve, 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 ve Güey, no me quiero asescar ahí Tengo miedo Tú no quieres asescar, tú lo ves Dímelo ¿Qué es esto? Lo que mires allá, un pendejo que... Mon, mon, enfrente, mon, enfrente, mon, enfrente Me cae bien, no me atacó A mí no, pendeja Perdón Mi memoria son por tu culpa Oh, un idiota me está dando miedo Perdón ¡Huele en la roca! Jeje, me murió Vamos Vámonos Ahora, güey, sí Ahora, güey, sí Ahora, güey Ahora, güey Ahora, güey A casa Más Mon, me ayuda Buenísimo, mon Ya mátalo del suelo Espérate 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 Mátalo tú No, tengo vida Ayúdame Mon, no tengo vida Nada, vida Mate, mate No, mátalo, güey Está en golpe ¿Dónde está? Aquí, enfrente mía Hostia, mon Es que viene más Hey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos Dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias Dice Que tengo mucha sangre encima ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, coño, me revivió Qué guapo ¿Cómo se lo revisa? Me salí corriendo de atrás No me digas Que le dicen las nalgas A los anillos Los aparecían Púrate Púrate Entra Pendejo Entra, Juan Hay huesitos Los huesitos Son los más importantes Pura Mierda Ahí viene Pura Mi coño Puesto No se puede No, porque están afuera Concha Yo no tengo comida, güey Oh, espérame No, la que se me le pides Espérame Yo me encargo del granute No, güey No, güey No, pendejo Ay Corre, 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 corre No, corre ¿Por qué? ¿Por qué? No, aunque no ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me maté, güey Ok ¿Qué no tengo comida? Que me he muy mal, güey Aquí hay un pendejo Pídame No me pegues a mí, eh No Yo tengo hambre No tengo Pumar Enciende una fogata Yo te cuento Púrame ¿Cuánto chico? ¿Dónde hay una? Luna, plumas No sé si le pego Si se le pego No ¿Puedes traer el palo? Aquí, aquí Aquí ¿Qué es eso? Para poner huesos Para hacer armaduras No, no, no importa ¿Cuántas plumas tengo? Pluma, plumas Mira la cueva Tengo dos plumas, güey Tengo dos plumas, güey Tengo dos plumas, güey Ir a la cueva Madre madre No quiero ir Yo sé Tienes ganas de ir Quiero Yo sé que te gusta ir Pero vamos Se le empieza ¿Tiene que ir Hay que abrir con una mano Para ver qué pasa Más Claro No sé quién le pude VW ¿Cuánto pude esto? Me voy a prender una hueva Es la hora Es el momento De entrar Con tu hueva No, 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 no tienes la idea que está cargándolos, pero ¿yo los culparo? Oye, no tengo vida. ¿Tienes lo miras bien? Sí. Pelea, pelea, pelea. Buenísimo, mamón. Hostia, mamón. Buen. A ver. Hacemos una miniatura, una miniatura. Puente ahí. Una pregunta, ¿tienes trapo? Espérame. ¿Tienes trapo? Espérame. 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 Demasiado. Espérame. Espérame. Tengo, no sé. Espérame. Oh. Me encontré el señor. Oh, monedas. Tengo un altitud por así. Es que ella la me dice. ¿UN Es esto que 196? Más o menos, vamos a empezar. Abre el inventario con huesos y con trapos. Espérame, perdón. Digo, dejame. Fue una pelota. Fue por ella. una parte del muñeco de y si es lo que te dije en la roba solo pongo esos y trapos a tu derecha del inventario aparece y le das poner ya la viste, no? encontré otra cosa, un dibujo aquí dice, ahí está tirado aquí está tirado aquí está tirado hostia, es con dedo, no? con dedo, güey hostia, aquí hay peligro hay un güey aquí ayúdame con uno espérate me está dando a mi tienda dale, dale, dale espérame salgo gilipollas jueganle hostia, como no me caí en el hoyo jamás por tu locura ¿Por qué tantas sillas? Porque los monstruos se cansan Pregúntale a ti ¿Tú te cansarías de estar parado todo el día? ¡Oh no! ¡Sí! ¿Así hay cosas? Y el otro lado del bajo Bueno, el mago ¡Ah, joder! Me junté una linterna ¡Porque siempre conté esto! ¡Porque siempre fallé! ¡Porque siempre fallé! Más lugares fotógrafos ¿Qué es eso? Puta mon que as... Bueno, vámonos, vámonos. Bajemos en tu hoyo. Si oprimes el shift, bajamos rápido. Se bajó. Si, wey. Si oprimes el shift, bajamos rápido. Vamo, vamo, vamo. Solo aculamos tocando, wey. Ahí. Hola. Gracias por no poder. Hostia, hay cráneo. Y todo me recuerda a ella. Aquí hay una foto. Bueno, no, una foto con un crucifico. Hostia, un crucifico, wey. Del suelo, del suelo. No, 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 no. Obtuvimos el traje de respiración. Ven, 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 ven. Es que pueden haber cosas ahí, o sea, cosas buenas. Pero es que no pueden haber, wey. Pues va a tener el traje de respiración. O sea, tienes el respiración. ¿Cómo va tan rápido, wey? ¿Cómo va tan rápido, wey? Hostia, hay un homúnculo, niño. Bien, wey. ¿Eh? Yo no veo bien. No, digo que hay un homúnculo, niño. Niño. Agarra todos los bombones, pues. Pienso a que le digo bombones, ¿no? O sea. Te juro que es la primera vez que agarro el traje este buceo. O sea, en... En mis vidas pasadas que me he... que me he vuelto... ¿Qué más estás...? Yo ni estos montos. Ajá. Hostia, Monk. Monk. Hostia. Llegamos al final del juego. ¿Qué? Llegamos al final del juego sin querer. No mames. No me encanta el juego. Tendos al final del joven. Tendos al final del juego. ¡Vamos! ¿Hay un poco haciéndolo? O sea. No va nada. ¡Tendos a laGBa! ¡¿Dite miami?! ¡유�loe! ¡¿Good to you guys?! ¡Whatắpamos a la sigma base de drawing! ¿Puedo llevarnos estas rayas? ¿Cómo? No, eso no. Fica todo lo que sea tela porque la necesitamos para hacer cosas. O sea, lo que yo agarro lo puedes agarrar tú, oíse. Aquí hay gasolina. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! O sea, hay una foto de un homúnculo aquí. Hostia, este homúnculo tiene tres patas del mundo. ¡Oh! ¡El H&M! ¡El H&M! ¡Buenas! Aquí está. A ver esta foto de los homúnculos, ¿qué va a pasar? Pongo comida, ¿sí quieres? Fíjate, una patita. Y solo... ¿Quieres comida para poner ahí? ¿Dónde? No comida, no tengo probos. ¡Uh! Todas. ¿Puedes agarrar todas las dinamitas que quieras? No, no puedo, ya no puedo, ya lo tengo. Aquí hay otro, aquí hay otro libro. No, por un poquito. Aquí hay otro libro. Voy. ¡Atrá, güey! Espérame. Y pues, bueno, chavos. Hasta aquí queda la segunda parte de The Forest. La verdad nos sorprendimos con todo esto, pero pues... ¡Qué guay chavos! Y aún así, ya se terminó. Este señor que está aquí es Alexby. Y la servidora que es Magda. Y nos vemos, adiós. Chao, chao. Ay, me quedé más caliente. Por eso, joven, me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!